Bien, buenos días a todas, muchísimas gracias y a todos. Gracias por la invitación nuevamente, hace un año estuvimos aquí en el 80 aniversario, un año más de vida de esta gloriosa normal justo sierra. Y es imposible cuando vengo aquí no recordar mis tiempos también, no hace 80 años tampoco. Bueno, y felicidades también a todos los maestros y personal de apoyo aquí de la normal, todos los años que tienen sirviendo y bueno, los aplausos que les dieron es muestra de que están haciendo bien su trabajo, de que son reconocidos por todas las alumnas. Maestra Mayela, muchísimas gracias por la invitación. Brenda, también por la conducción correcta y de todas tus compañeras, hemos firmado ya la minuta. Así me informa, así me informa el director del instituto, se ha firmado la minuta y bueno, seguir trabajando y es el compromiso que tenemos con ustedes de seguir trabajando en esta tarea de la formación de los alumnos. José Vasconcelos, iniciando con este gran proyecto, este gran reto de llevar hacia los lugares más remotos, hacia los rincones de este país, la educación y la iniciación de la cultura. Y dentro de esos lugares escondidos, ahí estaba la Sierra de Jalisco. Por eso les digo que es imposible no recordar, pero hace más de 40 años. No tengo tanto, pero sí. Más de 40 años, pues llegó un maestro rural también a esa comunidad, a esa Sierra de Jalisco, se llamaba el maestro Bernardo. Fíjense cómo se acuerda uno bien de los buenos maestros, el maestro Bernardo. Y supongo que es el reto de cada una de ustedes, y cada una de ustedes también de los jóvenes estudiantes que nos acompañan de otras normales. Es el reto, ¿no?, que después de los 40, 50 o 100 años, se acuerde uno de sus maestros rurales. Porque no lo hacían solamente de maestros, ¿eh?, lo hacían de todo, hasta de doctores lo hacían. Hasta respetaban cualquier, en cualquier apoyo que se requería en esas comunidades. En el fondo, o sea, tenían que hacer jornadas, eran jornadas de todo el día, ahí no había jornada de ciertas horas, ahí no se quejaban de un horario u otro. Pero ahí vivían, ahí la gente les ayudaba a que comieran. A veces no había casa para los maestros, luego se fue construyendo. Pero trabajaban en la mañana, en la tarde y en la noche. Ayudaban a todo lo que se requería, hasta preparar la fiesta de la comunidad. Y bueno, la verdad es que recordar todo eso y decir, y ser agradecidos, porque al final, pues con ese maestro Bernardo, bueno, ahí surge el interés también de seguir preparándome y de cumplir mis sueños que ahorita estoy realizando. Gracias a esos, a los maestros, a las maestras rurales, que realmente desde hace muchos años han llevado justamente esta instrucción educativa y cultural a las comunidades más lejanas. Y también el reconocimiento de lo que han obtenido aquí, en esta normal justo sierra. La licenciatura en educación primaria ha sido distinguida por su calidad. Muchas felicidades, o sea, la verdad es que aquí hay también resultados, no solamente en el baile, que lo hacen muy bien, y que ya Brenda nos dice que también se van a la feria a bailar. También en la investigación educativa en temas de tecnología. Y qué interesante eso, ¿eh? O sea, la verdad que en esa coordinación con CONACYT, CONACYT es la dependencia que justamente promueve a nivel federal, con los estados y con las instituciones educativas, la ciencia y la tecnología. Para mí eso es muy satisfactorio, que la normal justo sierra esté inmersa ya en la parte de la tecnología, en esos foros nacionales e internacionales, en coordinación con CONACYT. Y también el reconocimiento por parte de la SED, en Educación Superior, a la calidad educativa de los maestros y profesores de aquí de la normal. La verdad, muchas, muchas felicidades. Es un gran trabajo de parte de todo un equipo, de la maestra Mayela, de todos los que colaboran aquí. Bueno, y a nosotros como gobierno solamente nos queda seguir colaborando, seguir trabajando de la mano y también poniendo las condiciones. Y las condiciones no solamente en la minuta que se acaba de firmar, sino también el tema de la infraestructura que se está realizando. Se está trabajando ya con el auditorio. Ya esperemos los avances este año. Aquí está el director del Instituto de Infraestructura. Le daremos seguimiento. Me han solicitado también que se concluya el auditorio. Veremos las economías del presupuesto que se proyectó para esta normal y poder concluir el auditorio. Pues muchas felicidades. Nada más no olviden la primera responsabilidad que tienen. Es formar a las próximas generaciones. Y no solamente en el tema de una educación académica, sino también de un gran ejemplo. Como se comporte una maestra ante los alumnos, aun cuando sea una maestra excelente en la calidad educativa, también su comportamiento personal es ejemplo para las nuevas generaciones. Ojalá tengan esa calidad humana para ser buenas maestras, pero también ser un buen ejemplo de ciudadanas. Muchas felicidades. Disfruten todos los festejos de estos 81 años de esta normal. Y aquí nos vemos en los festejos y en el número 82.